Música Estoy subido en el trampolín Yo creo que hay una diferencia Entre el rico y el pobre Porque a rico le lucen toda la cosa Pero el pobre no Por lo menos el rico puede pensar en grande Y el pobre no puede pensar en Quizás el pobre tiene sueño Porque el pobre quizás tiene sueño de ascotarse Pero no tiene sueño igual que el rico Porque por lo menos el rico Puede hacer muchísimas cosas Como cual, número uno Hello mi amor ¿Y dónde tú estás? ¿Cómo que tú estás en Francia? No, no, no Pero tú me dijiste que tú ibas para Japón A ver la gente del tsunami No me hagas eso mami Oye, dile a JC Que me quite el carro de al lado de mi casa Que a mí no me importa que seamos vecinos Yo, yo, dile a él que dije yo Que me quite el carro de ahí Sí, a mí no me importa Yo voy a llamar a la grúa O dile a él que se mueve de ahí Porque yo no voy a tener esa zozobra ¿Cómo fue a la sirvienta? No, pero ¿y cómo ella va a querer que yo le dé aumento? No, yo a ella le hice la teta Yo le regalé el dinero de la teta Yo no puedo estar dejándole dinero a todo el mundo Pero ¿y qué es lo que Jaime se cree? No, 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 no Yo a él le pago 60 mil dólares al mes Yo no puedo tener esa zozobra O se va, o lo saco O se va, o lo saco O se va, o lo saco Pero mi hijo, mi amor Mi vida, mi tesoro Yo te regalé un Ferrari en mi pasado Yo no puedo estar todo en mi Lo que también noté el carro, mi amor Estaba el helicóptero de negro ¿Y para qué lo pintó de azul? El que sabe de eso soy yo No él, él no tiene que ver con esa mierda ¡Cancéramelo! Mi amor No, mi reina No, ese niño fue un diamante Me costó 25 mil ¿No te gustó? Está bien, pues yo te lo voy a cambiar Déjame llamar ahora mismo a la tienda Porque te lo cambian O tú quieres un diamante negro Pues está bien, mi amor O sea que el rico puede hacer Lo que le dé su gana Lo que le venga en su mardita gana Entre rico lo hace El pobre sueña Porque el pobre siempre está sueñando El rico se puede dar los placeres que quiera A la hora que quiera En el momento que quiera Y en el lugar que quiera El rico tiene su dinero Yo creo que el rico puede hacer Con su dinero Lo que se le venga en su gana Digo Eso es lo que yo pienso Y eso es lo que yo creo Oh, no, 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 no Ya yo le eché Ya yo le eché la misina esa No, todos los días Yo no voy a tener su sobra No, 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 no Y yo no me voy por el aeropuerto de Washington No Yo me voy por el de Chicago No, 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 no Dimele al presidente Que yo No, 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 no Ya yo no voy a invertir dinero en eso Hay siempre una relación Y una relación Y nunca hace nada Y esos son dineros que están involucrados míos Dile que no me llame Es más voy a cambiar el número Para que el presidente ni me llame Yo tengo un concierto En el concierto que yo voy a hacer Yo quiero ver a Shakira Quiero ver a Chayanne Quiero ver a Ricky Martin Quiero ver a Beyoncé Quiero ver a Michael Jackson Oh, no, Michael Jackson se murió Ok, pues yo quiero que lo revivan Si están muertos Revívalos A mí no me importa Pero sácalos debajo de la tierra Que yo quiero que lo hagan Mi amor, ¿no te gusta la comida de ese restaurante? Bueno, pues lo que vamos a hacer es Ok, ok Yo te voy a llevar a Italia Sí, a Venecia Y vamos a desayunarnos ya, mimito A donde tú quieras yo te llevo No, 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 no Démele a Barack Obama Que yo no voy para allá No, 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 no Esa vaina de que No, no, yo no voy para allá Dile que no quiero coger la llamada Que no Que no Que no voy para allá Todo el mundo El marco y sabe, ahí va El marco y sabe, ahí va El marco y sabe, ahí va Sí, prepara el avión que no vamos Claro, tú vas Recuerda de bañar al perrito Y al gato Llevarle su champú Y llévate ¿Cómo que tú no tienes un tenet? Olvídate Yo te compro los zapatos ya de golpe Que no se te olvide el rince del gato Claro, el gato va, Jaime Claro Es mejor, te quedas tú Y el gato va Así que nada, muchachos Ok Mi amor, eso no es nada ¿Cuánto tú gastaste en el casino? ¿30 mil? Ay, pero tú sabes que 30 mil Eso lo usamos para pagarle a la sirvienta ¿Y de qué tú te estás quejando? No, mi amor No te apures Mañana yo te doy 50 mil más Los ricos creen que ellos son unos tondercas Que ellos son los que tienen el poder Órale, güey No mames Porque tienen mucha plata los cabrones Se creen los hijos de la gran chingada El rico no tiene ningún problema Claro Si el rico quiere Agarra los cuartos y se limpia con ellos Después que caga Se puede limpiar con su dinero Es rico Tú no entiendes la palabra Rico 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 Mira, por favor Llámeme a Jackie Guerrido A mí qué me importa Que ella sea de mujer de Don Omar Llámame a mí Soy yo que le voy a pagar los cuartos Yo la voy a mantener a ella ¿Qué? 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 Llámeme Jackie Guerrido Es claro Brini Enpi No me llame, Brini Mi amor, ya yo no quiero nada contigo, eso fue una noche nada más. ¿Tú me entiendes? No quiero. Te borré. Oye, dile a Tiger Blue, que no voy a jugar poro con él, la vaina esa. Yo no voy a jugar con él, que no me embrome. Mira, Juan de Guerra, yo tengo, yo me voy a desayunar. Sí. No, nada más, un desayuno, el desayuno de 20 minutos. Claro, yo quiero que tú me cantes la canción nueva. Como yo, te quiero como yo. Esa misma. No, no, 150 mil dólares. Es 10 minutos que tú vas a cantar y eso es lo que yo quiero. Ven y te vas. No, there is aniversario de Australia. No, no, él need a ser lo que yo quiero. No, no, no. Gracias por ver el video.